Cuando yo me siento contento y me salgo a la calle Yo me pongo a buscar Busco a mi negra Chabela, me la llevo pa'l parque y después a bailar Porque solo ella me anima con su linda sonrisa, que es muy linda en verdad 1, 2, 3, 4, 5, 6, mira como mueve la calle y los pies 1, 2, 3, 4, 5, 6, mira como mueve la calle y los pies 1, 2, 3, 4, 5, 6, mira como mueve la calle y los pies Cuando yo me siento contento y me salgo a la calle Yo me pongo a buscar Busco a mi negra Chabela, me la llevo pa'l parque y después a bailar Porque solo ella me anima con su linda sonrisa, que es muy linda en verdad 1, 2, 3, 4, 5, 6, mira como mueve la calle y los pies 1, 2, 3, 4, 5, 6, mira como mueve la calle y los pies 1, 2, 3, 4, 5, 6, mira como mueve la calle y los pies Mírala como mueve la calle y los pies 1, 2, 3, 4, 5, 6, mira como mueve la calle y los pies 1, 2, 3, 4, 5, 6, mira como mueve la calle y los pies 1, 2, 3, 4, 5, 6, mira como mueve la calle y los pies 1, 2, 3, 4, 5, 6, mira como mueve la calle y los pies